M-M-O Una mujer como yo siempre decide el momento El día, la fecha, la hora y también el lugar El amor para mí es un juego y una linda aventura Si quieres te enseño en persona como debes jugar Yo decido cuando puedes entrar o salir de mi vida Y mientras viva tendré el control absoluto de ti Aún no existe un hombre en el mundo que me rechace Solo procura mantener tu belleza para hacerme feliz Es importante que sigas mi juego o puedes perderme y no verme más Y si algún día te miro a los ojos no te podrás escapar Y si permites que todo se haga a mi manera Estoy segura que siempre serás para mí Yo decido cuando puedes entrar o salir de mi vida Y mientras viva tendré el control absoluto de ti Aún no existe un hombre en el mundo que me rechace Solo procura mantener tu belleza para hacerme feliz Una mujer como yo siempre decide el momento El día, la fecha, la hora y también el lugar El amor para mí es un juego y una linda aventura Si quieres te enseño en persona como debes jugar Yo decido cuando puedes entrar o salir de mi vida Y mientras viva tendré el control absoluto de ti Aún no existe un hombre en el mundo que me rechace Solo procura mantener tu belleza para hacerme feliz Yo soy madre Yo soy madre Yo soy madre Yo soy madre Y yo soy madre Yo soy madre Gracias por ver el video